Hay una frase que dice, el trabajo dignifica al hombre, y otra que la complementan quienes a diario laboran y que dice así, mi trabajo me divierte y si por divertirme me pagan, soy aún más feliz. A estas se suman unas cuantas más que elogian al trabajo como una fuente de riqueza, pero sobre todo, de esperanza en mejores días. Son las frases que inspiran el accionar de Rodolfo Hidalgo Muñoz, conocido cariñosamente como Carabalí. Él tiene 27 años de trabajo y es uno de los fundadores de la extensión Chone de Nuestra Ulián. Asegura que ya ha pensado en jubilarse, pero que ama tanto a su universidad que no quisiera irse. Por su mente pasan tantos recuerdos y anécdotas, unas más significativas que otras, pues por algo en varias ocasiones se ha convertido en el mejor empleado. Dejarles como ejemplo a todos los compañeros que ya están ingresados y los que siguen ingresando, que sea, darle mi ejemplo, que nunca digan que no al trabajo, siempre que sean positivos y que siempre digan que sí pueden hacer lo que les encomienda el señor rector. Otra de las historias que incluimos en esta nota es la de José Luis Moreira Alcibar, a quien le dicen Don José. Él trabaja en servicios varios en vicerrectorado académico de nuestra universidad y en sus 12 años en la Ulián asegura haber vivido momentos interesantes en los predios de nuestra alma mater. Recuerda incluso cómo fue su primer día de trabajo. Como recién había llegado, mantenimiento, no quería agotar a un perro que había muerto, estaba la que ya no se ha aguantado. Y como yo entré de nuevo, pues me cogieron como nuevo. De pato. De pato. José Luis de mantenimiento no quiere y ahora qué hacemos, apestaba mucho y me mandaron a mí. Y yo como que necesitaba el trabajo, yo le pongo, puedo hacer pruebas. Le tripa el corazón. Suerte o pena, le digo todo. Es un orgullo estar con este para el Día del Trabajador, yo creo que no. Lo felicito a todos mis compañeros, que sigamos adelante con la universidad, que le pongan ganas, que sigamos adelante. Feliz Día del Trabajador. Son dos de las miles de historias que podríamos contar en nuestra universidad. En este Día del Trabajador rendimos nuestro homenaje a todos quienes integran nuestra ULEAN. Directivos, docentes, administrativos y de servicio, además de nuestros estudiantes. Ustedes con su esfuerzo y dedicación hacen posible que nuestra ULEAN funcione a la perfección. Sus acciones agigantan el nombre de la universidad laica, el hoy al faro del Ecuador. Salud familia ULEAN, que viva el Día del Trabajador. ¡Gracias!